Durante ese tiempo del año donde muchas familias siguen haciendo compras navideñas, la situación para otras familias es muy diferente. Esto a causa de la falta de recursos. Por esa razón, un grupo de buenos samaritanos en Arkansas Central se preparan por segundo año consecutivo para llevar a cabo un evento en donde buscan traer alegría a través de regalos a cientos de familias de la región. Rolando Ochoa con la historia. Esa navidad será más alegre para familias locales gracias a las generosas donaciones de individuos en Arkansas Central que busca traer alegría a niños durante este tiempo de festividades. Pues a la gente que no tiene, que no puede o que hasta tienen muchos y pues donamos a los niños, les damos juguetes. No es nada grande, pero lo que podemos dar, lo damos. Cada día lo único que hacemos es dar juguetes y que vengan a ver el show de las trocas, de los carros. Es como dos eventos, puede decir, todos gratis. Para Manny Soto, parte del equipo organizador, esta es una excelente oportunidad de dejar todas las diferencias a un lado y ayudar a quien más lo necesita. Aquí estamos, somos muchos de nosotros. ¿Qué estamos haciendo? En vez de envidiarnos, ¿por qué no juntarnos? Somos demasiados y podemos hacer pues Arkansas, que sea una ciudad bonita, que sea algo que se diviertan, que digan, no, ya es diciembre, es el mes de las trocas, de los carros que se juntan, a ver qué nos dan este año, a ver qué hacen este año, qué show. Y pues gracias a Dios se puede hacer cosas así, ¿no? Pues hay gente que sí necesita. Yo pues creciendo, yo a veces no tuve mucho, así que digamos, y pues si se puede ahorita, pues hay que ayudar. El evento será el sábado 18 de diciembre a partir de las 3 de la tarde en las instalaciones de la barbería Arts of Men's Cut, localizado en el 5920 Highway 5 North, Unidad 3, en la ciudad de Bryan. Este evento es para toda la familia, pero en especial para los niños. No olvide invitar a familias que estén en dificultad durante este tiempo del año. También están ofreciendo la oportunidad, recibiendo donaciones para aquellos que quieran ayudar en esta causa. Este diciembre 18 en Bryan, al lado del Goodwill, vénganse que tenemos juguetes para todos los niños, tenemos carros, trocas, todos motos, vénganse. Noticias Arkansas, Rolando Ochoa.